Regular a los intermediarios en la contratación pública busca una iniciativa que pone en cintura las plataformas que surten los procesos de contratación con las diferentes entidades del Estado. De autoría propia es uno que pretende eliminar lo que nosotros hemos llamado los contrataderos, que son entidades que funcionan con recursos públicos pero que tienen unos manuales de contratación casi que privados, que a discrecionalidad pueden fijar las mínimas cuantías, las licitaciones, las invitaciones y eso les permite una discrecionalidad que permite el direccionamiento de los contratos. Pues este proyecto lo que pretende es que cuando se contrate con recursos de convenios interadministrativos tengan que hacerlo a través de ley 80 a pesar de que tengan un régimen especial de contratación.